Usen matemáticas porque uno agarra la que no usan temática, yo voy a poner cero. 3, 3, 2, 1, 6, 5. Me dijeron que hablé de madre, pero me parece que este no puede contra mí, no es contíncate. Oye, ¿por qué me digo acá adelante? Yo no voy a hablar de madre, porque eso no es un argumento picante. ¿Por qué? Hay un picante que se llama madre, compadre. Me parece que este no puede, me parece que es tremendo. Bódrame, te lo juro, te lo juro, mi mamá está en el cielo y me está viendo. Y me parece que está acá parada al lado mío, me está aplaudiendo Por eso te gano, por eso te gano, tarado, no puedo escuchar esa base Pero me parece que guacho te rompo, tarado, en todos los compases Me, me, te voy a tirar la típica acá, compadre Porque te rompo, eh, te rompo tu madre El rapero de tu madre no es responsable, seguro hasta el rapper lo corto con sabe Se quiere hacer el rapero, pero anti-mepi-rope, parece que lo es interesante Tu argumento de tu vieja muerta me parece muy poco confiable Sabiendo que yo soy tu madre, a.k.a. Jennifer Lawrence Si viste la película, madre, no la vas a entender, padre Pero seguramente que puedo perder, seguramente que estés un iluso Yo soy tu madre, guachín, es verdad y en serio incluso Me di cuenta que vos estabas metido en mi casa, pero como intruso Ay, 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 sí que sé que te dolió Sabiendo que desde la anterior me parece que el tranco no le agotó, ay, bro Seguramente que este rapero a mí me da pena Porque la madre a vos si te llena, si no, no funcionaría tu sistema No funcionaría tu sistema, me dice acá el chabón Pero me parece que eso no es cierto Tú vos decís que sos mi madre, no mentira Yo soy tu madre, Débora Te cagués comiendo, ay, entendés por la película de la bruja Si vos querés ganarme a mí me parece que no podés Así no pasa algo sin acierta Me parece que este chichano puede, le cierro la puerta Vos dijiste que sos mi madre, ya estás muerta Te voy a ganar, viste que si la puedo acotar Capaz que no La tenía que decir pero la digo igual Yo voy a ganar ¿Sabés por qué? Shock ¿Sabés por qué? Shock Porque también tengo que ir a madrina a romperla a la madre a uno que se llama stop ¿Qué me importa? Stop ¿Qué me importa? Si ese torpe en compre le puse stop Que lo dudo primero en este combate Prepárate con shock Que seguramente esté el top, 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 top Que le parto todo el complop Sabiendo que no soy tu madre Soy el madre de tequila Te mato en un shock Pero que me importa que parte las frosas Seguramente esta rima sé que eres muy buena Seguramente esto te entrena Pero nunca llega a nivel de mis coplas Y ya te la dejen, es decir, contrazono Pero eso yo cuento tus compas Y quieren que cosas no hayas en los cojas Porque yo soy la mantis religiosa Hijo de mil putas Si tu madre eres fuerte, me mato Sabiendo que seguramente este tonto no me ganas Soy un megatron Seguro que la improvisación Soy la madre reina Este no me treina Porque en esta reina es España No Se la regrese Esta no es la jugueta de geometría Si es ese Si El shocker El drama es bueno No me lo Aah Tai Tres ¿ ouvik Si Uno está retalado, quiere ganarme con recursos pasados, para mí en mi red es un pescado. ¿Ves, nabón? Yo te la trago, Tennessee contra Sonos, Sonos, Trius. Tennessee no brillas y Ború está cerrado. En serio, guayos, que yo te las trago, Pamplin. En serio, la verdad no improvisa, lo único que tenés de Genesis. Son muchos partes como prisa, hijo de puta. Así se improvisa y te la pego, ves, lego, despego, la 10 del viejo. Y esta mierda si la manejo, pieza, lego, solamente cuando me alegro con este juego. Cuando me alegro con este juego, me dice ahora, pero me parece que no me gana mi roda. A vos te llegó la hora, Tennessee se robó, Ború, me parece tamones tuya, ahora te piqué la bola. Ay, me parece que este kill no puede más, no fode más, encima te lamento y carambola. En tu cara mi bola, me parece tarado, no fode conmigo y ahora te quedaste cuadrado. Este kill no puede ganarme, a mí, viste como el vida, ahora el agustín lo ha cerrado. ¿Cómo te voy a ganar, pelotudo? Porque mi nivel a ver con el 100 ahora está acentuado. Cambio y no en el track, así que tengo hoy que contestar. No le quedan pies a mis rivales, causo estrés con mis flip-pad. Esta rima así se va a clavar, de verdad vos sos cuadrado. Y son yo, yo me tridash, ahí jugamos con esto mismo y fico, soy distinto. Soy invicto como un vikingo, porque tengo el cuerpo de Horacio. Y veo lo que rompió por lo para atrás de mi hijo. Suelto para este rapper que no está en esta tarde. En esta parte traje arte, poco interesante para mi rival. Que es el tres bueno y gigante, en mi bandera es crema, en lo tuyo un saltante. Cambio. Yo es tardante, me parece, no se ve y el flor ahora ante mí no va a tener nivel. ¿Saben por qué? Porque estoy con el Percebe. Vos sos vikingo, distinto, yo soy el berserker. Y te voy a ganar, te voy a vencer. Me parece que al curado yo te hará dorar, lo voy a convencer. Solamente pelotudo te voy a ganar, me voy a conformar. Porque es el yoga el Agustín con vencer. Ay, otra vez la clavé, vítela, la clavé. Otra vez como este mamamen. Por eso es que te voy a ganar, así no más perdés. Yo me parece que ahora no se ve. ¡Buenos blancos! Es fácil, chaval, en este video. ¡Uno, dos, para la cuenta de tres, dos, uno! ¡Pasa, yo! ¡Un aplauso!